Segundo 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 General GNI Hermosa Esperamos Segundo Osevemos Los que vayas Segundo Osevemos Segundo Lugar Tiene premio Te la vamos A recibir Un abrazo Y De la voz De la De la brick De la Multidum capital Y también Compañera, corredora, ganaste el tercer lugar, te esperamos el número 245. Así es que estaramos aquí en tercer lugar, tenemos un número 87, a ver el 522 y la corredora del tercer lugar femenino. Te gustaba por ti, señor. ¡Hombre, chistoso! ¡Cucharos! ¡Qué se tumbamos! Segundo lugar, que te da para los 15 kilómetros, le esperamos el número 95. ¡Novecito, aquí! ¡Túme para acá! ¡Un aplauso! ¡Esta va a ir más!